¿Qué es la Casa Real? De 75.000 en un sistema de videoconferencias con Wi-Fi generó muchos comentarios en las redes. Sin embargo, son muchos ahora los que se han quedado con la boca abierta al saber que es muy probable que uno de los gastos que se vean reflejados en el comunicado de los próximos meses sea el de una pizarra virtual. Y es que, como el resto de alumnos de toda España, desde que empezó el confinamiento, Leonor y Sofía están siguiendo con su... Teniendo en cuenta que las dos estudian en uno de los mejores centros de la capital, la tecnología en él es puntera. Eso por eso que cuentan con los métodos más avanzados en cuanto a enseñanza virtual. De hecho, apuntan desde la Casa Real que hay para poder seguir con el transcurso del curso escolar de la manera más real posible dadas las circunstancias. Leonor y Sofía cuentan con una pizarra virtual. Pizarras que como podemos ver en Amazon, tiene un precio más que elevado. Como ocurre también con los sistemas que utilizan para hacer videoconferencias Felipe y Leticia, en la zarzuela deben de haber apostado por pizarras de alta calidad, de ahí que modelos como este de unos 1800 euros sean de los más apropiados. Es evidente que como bien saben los que mejor conocen a Leticia, que la reina no es que vaya a reparar en gastos para la educación de sus hijas. Si no tiene problemas en gastarse, ella y el resto de miembros, miles de euros en máquinas expendedoras, no los tenga. ¡Gracias!